Mi nombre es Marisela Terrazas Muñoz, soy diputada local por Partido Acción Nacional. Diputada, ¿qué realidad enfrenta Ciudad Juárez? Híjole, yo creo que es un rezago, una falta de atención y sobre todo malos gobiernos. Es la consecuencia de varios malos gobiernos municipales. ¿Cuál diagnostica que es su mayor urgencia? Uy, pues son varios. El principal es en el tema de infraestructura y yo creo que en el tema de desarrollo social. Hay mucho abandono en las diferentes generaciones y en prevención de la violencia, de la pobreza, al acortar las brechas de desigualdad. ¿Necesaria la construcción de un muro en la frontera? Por supuesto que no. Yo considero que la gente que no vive en la frontera no sabe de esa conexión y de ese tránsito que hay entre los fronterizos. Y el muro es posiblemente el peor error que irá separando de estas comunidades fronterizas. ¿Qué es lo que más le piden a los juarenses? La credibilidad. Hay una falta de compromiso, una falta de credibilidad hacia los políticos. Y es algo en lo que nos hemos enfocado mucho con el trabajo. Que crean que realmente se pueden hacer las cosas. Vayamos al Congreso. ¿Cómo van las cosas? ¿Se siente en mayoría? Se siente un ambiente de cooperación en los objetivos de Chihuahua. Obviamente hay desacuerdos con algunas de las bancadas. Sin embargo, en los temas, al menos de Juárez, hay una ligera cooperación. ¿Qué pasó con la Secretaría de Asuntos Interinstitucionales? Mira, es un tema que ya venía desde la legislatura pasada. Curiosamente, liderado por Morena, de acortar, de reducir la plantilla y la estructura del Congreso del Estado. Entonces, nosotros dimos seguimiento a esa congruencia, a esa reducción del gasto dentro de las diferentes entes. Diputada, ¿ya se respira la Cuarta Transformación? Uy, no, para nada. Yo creo que ha sido completamente diferente a lo que esperábamos. Sin embargo, seguimos con esa esperanza de que le vaya bien a México, porque el ser una oposición responsable, eso implica. Esperar, trabajar y obviamente señalar lo que no esté bien hecho, ¿no? Habla de oposición. ¿Es el PAN la mejor oposición? Por supuesto. Por supuesto, somos el partido que tiene una ideología, que tiene una base y que diariamente, al menos te puedo decir, aquí en el Estado de Chihuahua nos estamos preparando los diferentes temas para enfrentar la oposición a nivel federal. ¿Ya están respuestos del 2018? Yo creo que es un proceso, es un proceso que se va construyendo, sin embargo, te puedo decir que vamos muy avanzados en esa reconstrucción del partido y en ese fortalecimiento que obviamente se va debilitando con las elecciones y volvemos a empezar y creo que cada vez lo hacemos de una mejor manera. ¿Cuál es la mayor necesidad de los jóvenes aquí en Chihuahua? Son diferentes dimensiones. En el caso de Ciudad Juárez o de los jóvenes que no han tenido muchas oportunidades, yo creo que es el tema de la educación, de las becas, de las oportunidades educativas. En el tema del empleo, pues al menos Ciudad Juárez es una de las ciudades con más ofertas de empleo en la industria, sin embargo, ese ímpetu, esa motivación de destacar, de sobresalir, de participar, yo creo que son de las cosas que debemos seguirnos enfocando como gobiernos, elaborar políticas públicas que realmente funcionen. No creo que un simple apoyo cubra con una política pública que realmente le interese a los jóvenes, yo creo que es más allá de fortalecer su familia, el tema de los valores, un tema de estudios, un tema de valorarlos a ellos, de involucrarlos, de participación ciudadana, o sea, de prevenir que caigan en la violencia o que sean integrantes del narcotráfico, etc. O sea, estamos contendiendo contra muchas otras cosas que pudieran acabarse con un simple apoyo económico. ¿Qué significa la reducción en el presupuesto de las estancias infantiles? Uy, pues es un fuerte golpe en el desarrollo de muchas generaciones. En el estado de Chihuahua, la figura trabajadora de papá y mamá, o de hombre y mujer, o de mamás solteras, pues está en índices muy altos. Entonces, el reducir la oportunidad en donde las mamás, las familias puedan dejar a sus hijos de una manera segura, pues trae muchos riesgos, ¿verdad? Que los niños no puedan estar en una instancia en donde puedan desarrollarse y sobre todo que puedan estar las mamás confiadas mientras trabajan, que sus hijos van a estar seguros. Yo creo que es una pésima decisión del gobierno federal y que tendrán que considerarla, incluso para echarla para atrás o asignar un presupuesto extraordinario para ese rubro. Al propósito, diputada, ¿cómo van las modificaciones a la ley de centros de cueva infantil? Vamos muy bien. Yo creo que ya para el próximo periodo ordinario vamos a tener ya la iniciativa completa, obviamente con gran apoyo de expertos en el área, pero sobre todo buscamos que sea una ley que no sea una ley del escritorio, sino una ley que realmente funcione y que trascienda en las administraciones. ¿Qué más hay que hacer por la niñez en Chihuahua? Uy, hay varios temas que vamos a estar trabajando. Yo creo que fortalecer un poquito más la ley de adicciones y salud mental en el caso de los jóvenes, temas de reinserción social para adolescentes que han delinquido. Me parece que son temas muy importantes y sobre todo un tema que vamos a tratar próximamente es la ley de adopciones y creo que eso es algo que fortalece el mismo mensaje que el Partido de Acción Nacional quiere dar, que es el valor de la vida, el interés superior de la niñez y el valor de la familia. Le voy a mencionar algunas palabras, diputada, y usted me responde con lo primero que se le ocurre. Muy bien. Javier Corral. Un gran gobernante. Andrés Manuel. Incompetente. Armando Cavada. Me parece que un alcalde que se está esforzando por la ciudad. Huachicol. Corrupción. Juventud. La mejor etapa de un ser humano. Finalmente, Ciudad Juárez. Uy, mi tierra amada. No, 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 no Gracias por ver el video.